Una inversión de 116 millones de colones se realizará para el cambio de toda la instalación eléctrica en el Polideportivo en San Isidro de El General. Estos recursos ya están incluidos en el presupuesto de la Municipalidad de Pérez Celedón y ya se sacaron a licitación tras un informe de la Comisión de Licitaciones. La idea es cambiar todo el sistema eléctrico con el fin de brindar seguridad a todas las personas quienes asisten a este espacio deportivo y recreativo. Con ello se busca cumplir con todos los lineamientos del Ministerio de Salud, máximo por la gran cantidad de actividades que aquí se concretan. Tenemos una inversión importante que realizaremos en nuestro polideportivo. Sabemos que las codificaciones a nivel de lo que es el código eléctrico como tal para efectos de las diferentes instalaciones, en este caso puntual el polideportivo, son muy exigentes actualmente para efectos de lo que son los permisos sanitarios de funcionamiento para los diferentes espectáculos públicos que ahí se llevan, entonces ya vamos a hacer una inversión importante en el tema puntual de la instalación eléctrica en nuestro polideportivo. También se espera mejorar el espacio donde era antes la soda, con el fin de que se habilite ese espacio nuevamente. La intención es mejorarlo y luego sacarlo a licitación para que se brinde el servicio a la población que visita el lugar. Esto incluirá priorizadamente el espacio que había de soda en el polideportivo para que también se pueda hacer acondicionado, que tomemos la decisión como administración de eventualmente establecer remate o subasta para que podamos habilitar ese espacio y cumplir además con la codificación eléctrica que hoy se exige a nivel del Ministerio de Salud. Así que pronto se espera comenzar con los trabajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!